bueno cuando llegó el tony y el valentino vamos a ponerlos a jugar un gato güey el que gane se gana 50 baros tu primero empieza el gato está empelada tú eres tachita valentín piensa en tu próxima movida porque eres círculo de agua nada no se haga tres simón como tú donde tú quieras un círculo bastón y aquí se va a decir quién es el más listo señores en el duelo de titanes y acuarte que te toca círculo y no tienes que dejar que este güey haga línea vertical horizontal lo puedes tachar lo puedes pasar donde tú creas el círculo pero yo pienso que te estoy diciendo que no haga diagonal te ganó 50 baros velos porque no son tuyos mira eran tuyos es todo pinche tony oye eres listo tony la madre quieren revancha no no ya no quiere revancha